Bueno aquí tenemos esta batidora marca Polisense, el cliente nos la envió porque no estaba arrancando el motor vamos a necesitar a 110, verificar de que el motor ya enciende y ya vamos a verificar que el cliente haga las pruebas correspondientes vamos a necesitar a 110, vemos que despliega, nos dice que está en stand-by le damos el inicio y vemos que ya el motor pues está girando, ya tiene el sonido y bueno ya quedaría para pruebas directamente en sitio